si no igual para que yo creo que era que siempre ha sido lesbiana esto es de lesbiana no tiene un pasado de hétero muy hétero muy hétero hola yo soy valen yo soy sophie hoy tenemos un vídeo especial que se le ocurrió a mi amorcito así que apóyenlo porque últimamente mis ideas no tienen apoyo no 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 es verdad su ciudad le va muy bien también tuvo grandes ideas no amor bueno el vídeo de hoy es reaccionando 20 cosas que no sabías hace 5 minutos eso qué quiere decir que te vamos a mostrar algunas baterías de situaciones cosas y vídeos que ella va a saber no voy a adelantar de nada y vos es muy lesbiano el vídeo es muy lesbiano si lo amo y si no soy lesbiano ni lesbiana te puedes quedar también porque es muy interesante ver tu reacción y qué quiere y de qué vamos a hablar vamos a decir nada lo único que te voy a decir es que te voy a generar una pausa hermosa para que le des like al vídeo que comentes que deje tu comentario y bueno eso que estamos realmente puedes hacer miembro del canal y contenido va a seguir siendo siempre gratuito pero nos ayuda un montón igual compartir y comentar prender la campanita activar las notificaciones del celular porque si no no te van a llegar no no te enteras y después nos dicen che no me llevo bueno no te llevo la notificación porque no activaste la campanita de celular verdad verdad que sí así que bueno arranquemos contamos un poco la verdad que no tengo nada más no esto es así te voy a mostrar los vídeos de celebrities que dejaron a sus hombres por mujeres que la gente si quiere etiquetar que etiquete pero etiquetes igual yo siempre digo etiquetarse para desetiquetarse esa es mi frase del 2021 de acá entonces te voy a mostrar celebrities que dejaron hombres por mujeres y después vamos a discutir por qué pasa esto para vos amo estar analizando esto me siento como es una vez más comentaristas comentaristas lgbt me encanta verlo no puedo esperar te vas a sorprender te vas a sorprender seguramente pues yo no sé nada de esto así que dale bueno o sea son mujeres que dejaron a hombres por mujeres famosos millonarios por mujeres ok 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 no están diciendo eso de verdad uno salte de relación relación o de matrimonio y matrimonio igual son solo la gente famosa no la gente por eso pero en este caso estamos poniendo a la gente famosa como ejemplo que viste que uno dice otra vez se separó otra vez tiene otra otra pareja activa los subtítulos no porque después se enojan que no hay subtítulos activen los subtítulos los subtítulos of any kind are exhausting dramatic and often come as a shock to at least one party involved ya me estoy divertiendo y estas ladies all added an extra element of surprise to their heart esta chequeado que bestias todas esta chequeado esta chequeado esta chequeado es posta es posta es posta ver estas mujeres me está como poniendo nerviosa porque no sabía que habían pasado estas cosas son un montón eh y son muy conocidas muy conocidas bueno dale poné dedican a su esposa para la compañía de otra mujer amo amo este video es muy buen título Angelina Jolie Angelina Jolie el primer marido el actor britán johnny lee miller bonito no sabía muy bonito no sabía que se había casado con este chiquito yo tampoco sabía cuántos casamientos tuvo esta chica bueno perfecto se casó con un montón de pies no tengo idea con cuánto bueno ven ojo muchos casamientos tortapada 1996 pero pronto Jolie embargó en un problema con la actriz Jenny Shimizu con la que hizo Shia no 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 Shia no Foxfire puede ser la serie es una película y dejó el chaboncito por ella no amo amo como me gustan las historias lesbianas por dios que sobrelapped con su marido a Miller según las notificaciones de New York las mujeres juntaron varias veces durante la marido Jolie divorció a Miller en 1999 y continuó una relación con Shimizu diciendo que ella cayó en amor con su co-star en el primer segundo Angelina que lindo que estás en este equipo te queremos bienvenida pero para no cantes victoria porque después viene papito pit no después viene brad pero igual ya se dejó no cantes victoria podrías estar tranquilamente con Jennifer Aniston tenés que estar me encantaría una de mis amores si me ve Sanji tenés que estar con Jennifer si seguro que nos ve nos está viendo seguro Jolie dijo probablemente hubiera marido a Jenny si no hubiera marido a mi primer marido el perro como la amo como la amo siempre transgresó la amo obviamente se movió con Jolie con el actor y ahora el marido Brad Pitt y Shimizu con la esposa socialista Michelle Harper pero son reportedly still friends still friends dale si bueno está bien está bien sano muy sano perdoname vos sos amiga de tu ex que no se puede ser amiga de la ex si 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 retracto lo que acabas de decir no 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 retracto ok Amber Heard Amber Heard en janeuari de 2013 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 para la model Marie de Willepin y todavía estaba con la ex tazia van y todo menos Johnny Depp muy bien hermana muy bien el estilo de esta tatuada quien es? me encantan todas quien es? no, no se pero me encantan todas divina eh todas me gustan todas me gustan a mi también while David together porcia de rossi porcia de rossi quien no la conoce a porcia de alivan queen que esta con el que bestia pero con quien estaba? con quien estaba? queres saber? estaba casada con un hombre? si claro estaba por casarse para mi siempre fue lesbiana porcia de rossi separada de su husband Mel Metcalf en 1999 se divorcio si no igual para que? yo creo que era que siempre le ha sido lesbiana esto es de lesbiana esto es muy de lesbiana pensar que porcia de rossi fue lesbiana toda la vida no 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 tiene un pasado hetero MUY hetero MUY hetero fue revelado que había tenido un asunto con la hija de rossi es posible que la razón que Mel Metcalf tuvo un asunto es simplemente debido al hecho de que porcia no estaba atractiva la estrella había dicho al final de nuestro primer año juntos a pesar de mi deseo de ser atractiva mi miedo de mi sexualidad estaba quemando me encanta que linda que linda que linda que es que iba a dormir todo por el aire que linda que es porcia un poco de años después durante el show de 2004 de rossi fue introducido a ellen de generis y el pare comenzó a dating y sigue juntas yeah yeah 4 años después en 2008 el pare se casó y han estado juntos desde el año desde el año son tan chunis antes de Ellen DeGeneres antes de ella antes de ella antes de ella antes de ella era muy difícil para ella no 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 esas cosas no hay que cancelarla es cuando la traiciona no pudo hacerlo de otra manera para mi yo no la cancelaría vos que opinas no la cancelaría se casó porcia de rossi ella estaba con la actriz Annie Hesche Hesche había estado dating a la comedia Steve Martin se encontró a Degeneres y todo lo cambió infelizmente el pare se casó y Hesche no se casó a otra mujer bueno fue su... no fue su mujer fue la persona que le gustó como mujer se enamoró de Ellen y bueno puede pasar también no desde Lauren Morelli Orange es la nueva escritora Lauren Morelli se convirtió por divorcio de su esposa de 2 años Steve Bassalone en 2014 esta historia si la conocí igual esta es de muy buena Morelli y Bassalone se casaron por 4 años antes de la marriage pero sus sentimientos se cambiaron completamente cuando se descubrió que se identificó con muchas de las mujeres gay en el show después de divorcio Morelli se basó en una romance es parecida a Piper es bella se casaron es muy parecida a Piper hermosa hermosa pareja es la nueva estrella Samira Wiley que juega la parte de Puzay Washington en el show son hermosas se parecen a Katy Perry también ah pues sí se salió oficialmente se salió como una pareja en el 2015 Emmy Awards donde se venían caminando mano en mano en octubre de 2016 Morelli publicamente anunció su compromiso con Wiley hermosas bellas 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 me enteré con el video Lindsay Lohan personalidad que lindo es el es muy bonito también es hermosa también muchos problemas pero sí muchísimos de todo tipo pobre porque bueno a veces Hollywood se las lleva una picadora de carne es terrible promedio con Samantha Ronson se casaron por dos años con Lohan básicamente partiendo con Ronson cada noche mientras ella era DJing se la re bancó Lindsay Lohan en ese momento si bien no lo salió a decir públicamente se la re bancó porque era una época donde no pasaban bueno, yo no lo sabía ahora vos lo sabés como yo hablando de una relación con Ronson Lohan una vez respondió que era muy feliz para decir sí, me gusta una chica y que la metió en una situación en la que estaba siendo atacada todos los días eso no es justo y ¿qué me quedo con? heartbreak? fue tres años fue mi última relación la pasó re mal el millonario russiano Igor Tarabasov pero se se separó hasta el final del año sí no sé su vida ahora pero cuando estaba con Samantha Ronson sí me acuerdo que era un tema sí fue un tema re groso Sara Paulson la amo la cara de la mina la amo a Sara Paulson cuando la historia de American Horror Story se separó con la famosa playwright Tracy Letts y... amo, amo, amo yo no lo sabía no lo sabía no lo sabía antes de la actriz Paulson realmente tenía una relación con la actriz Cherry sí ¿sabías? yo no sabía entonces no, lo que pasa es que yo soy muy stalker de parejas lesbianas o sea, vos lo sabés muy bien yo no sabía nada vos lo sabía porque además la amo a Sara Paulson la amo a Sara Paulson yo también la amo increíble y la amo entonces le busqué el historial Harry Jones Kristen Stewart Kristen Stewart lo dejaron con Pattison paren ella fue co-star ahora lo van a ver si lo dejaron con Pattison si lo dejaron con Pattison porro Robert Pattinson con Rupert Sanders la pareja se rompió solo un tiempo tarde si desde este punto Stewart ha solo estado dating a mujeres la primera actriz la cantora francesa Stephanie Sokolinsky hermosa pareja hermosa pero mira ahora están siguen con Stephanie mirame este besito acá mirame este besito ya les importa los fotógrafos me encanta que se animen a la calle sí la amo antes de seguir adelante con el especialista digital effects Alicia Cargill porque le gusta las chicas que están en tecnología le gustan las techie girls desde la tarde de 2016 Stewart ha estado dating a Victoria's Secret model y a Miley Cyrus ex-girlfriend Miley Cyrus Estela Maxwell yo te dije yo sabía que estaba con Estela Maxwell de Victoria's Secret este ángel de Victoria's Secret yo me acuerdo estuvo con Miley que bonita Estela Maxwell es una bombonaza no puedo creer esta lesbianidad que estamos viendo las amo es el mejor video de la historia o sea Estela Maxwell Billie Jean King Billie Jean King no la conozco en serio? si ténis legend Billie Jean King fue marido a la promotora de Larry King por 21 años que en paz descanse se acaba de ir esta semana no te preocupes con la hosta de TV de la serie que se convirtió en 1965 pero lesbiana los rumores comenzaron a circularse sobre Billie Jean alrededor de 1980 cuando su former secretaria Marilyn Barnett su... que que terrible malísimo pobrecita a ver qué pasó por ella y su su esposa por evitándela de sus residuos de Malibu después de que se terminó terrible es que era en otra época los 70 todo muy confuso se animó wow se animó wow que bueno que pudo salir que bueno que pudo salir ya son muchos años pero que bien personas que nacieron en el tiempo equivocado no? terribles ahora vive con un partner y compañero tenis Ilana Klosch la amo la amo si lo sé conozco toda la historia cynthia nixon toda la historia sexo en la ciudad cynthia nixon fue con el partner Danny Moses pará porque ahora está haciendo la de ratchet con ella pero ella vos sabías que ella Sarah Paulson con ella para mí son parejas fue un... no 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 porque Sarah Paulson está con la señora más grande con la actriz bueno pero ojalá que en ratchet se enamoren pero pará te quiero... acá la lesbiana que sabe todo de la historia de las lesbianas del mundo porque amo estas historias y encima cuando yo estaba en el closet vivía por buscar historias de lesbianas tipo que dejaron a sus maridos por mujeres yo decía yo voy a terminar siendo una de esas me voy a tener que gastar con un tipo la voy a dejar por una chica yo pensaba eso cuando era hace muchos años y cuando cynthia nixon salió del closet ahora lo vas a ver fue increíble porque ella hacía tipo una comeo una de las cuatro come hombres de sex and the city y fue muy grosso y fue como wow explotó todo y si shortly after news broke that nixon had a girlfriend esa girlfriend ahora es la esposa de nixon la actriz de educacion christine marinoni sí activista Demi Lovato Demi Lovato en shock con lo que la amo a Demi no lo sabias eh en shock no lo sabias yo te traigo la informacion si si aca disney alumn Demi Lovato era conocido por dating a That 70s show star Wilmer Valderrama me estas sabiendo no lo sabias y sabes con quien estaba Wilmer Valderrama también con Lindsay Lohan estuvo con todas las lesbianas del mundo Wilmer estuvo con Lindsay también Wilmer estuvo con Lindsay también lo se sera un lesbiano no eso si que si bueno le gustan las mujeres cuando se rompieron todo el mundo estaba curioso de ver como el pop singer rebond con quien estuvo a ver con quien estuvo a ver y todavía no es claro si esto era un fling o algo serio que es potras viste vos no sabias yo tampoco Demi te amo Demi si estas mirando esto yo te dije yo te traigo las buenas nuevas si 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 Drew Barrymore no 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 si Drew Barrymore se desee hace años yo no lo sabia si y tifonjom Drew y tifonjom esta actriz ha marido a un par de hombres diferentes y se acostumbró con niños pero era una verdadera mujer que bestia que es pará viste que de caras parecía a nuestra amiguita de caras parecía a nuestra amiga a Jules a Jules a Jules si rumor ha sido que incluso se acostumbró con el magazine mogul Jane Pratt en Diosas soy fan soy fan de estas historias lesbianas 1990s Wanda Sykes si sabía de Wanda no sé quién es Wanda Sykes es una comediante muy conocida ok ok vos sabías de Wanda entonces adelanto no no dale 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 por 7 años actriz y comediante Wanda Sykes fue marido a un hombre record producer Dave Jam Howe y lo dejó si lo abandonó pobre bueno no hay que reírse tanto mi amor bueno está bien y lo dejó no te podes reír tanto del pobre tipo flower boy took her years to realize that she actually preferred the company of women and now she is happily married to her partner ay que bella bella alex these women are all proof that la bueno bueno listo ¿te gustó? por dios o sea estoy fascinada gracias por mostrar este video ahora ustedes saben de muchas lesbianas o de muchas confirmado muchas confirmados o sea está chequeado esto igual no importa bros sí está chequeado quiero que sea verdad quiero que sea verdad quiero que sea verdad salió en cómo salir del closet en Baren y Sofi está chequeado claramente esto no está chequeado pero qué lindo sería que fuese todo 100% verdad todos verdad todos verdad todos verdad porque somos todas bisexuales y lesbianas en el mundo bueno ven ven chau